Un lamentable hecho se vio este día en el estado de Nuevo León cuando se registró un atentado en contra de un hombre, del que se presume pudo tratarse de un líder criminal. Los uniformados encargados del caso revelaron que un presunto malhechor fue acribillado en su casa al ser vinculado al deceso de diferentes policías, lo que pudo tratarse de un crimen por venganza. El conflicto se registró en una casa localizada en la colonia Ventura de Asís, en Apodaca, lugar en el que los elementos comenzaron con las averiguaciones e identificaron a la víctima como Jorge Antonio Garibay, de 25 años. Los testigos que presenciaron el ataque dieron a conocer que un total de cuatro sujetos entró a la casa de Jorge Antonio Garibay, ingresó a la recamara en la que se encontraba su presa, disparando a diestra y siniestra. El hermano de Jorge Antonio Garibay fue rápidamente a la casa al escuchar las cuatro detonaciones que le quitaron la vida a su familiar, por lo que se topó con la sangrienta escena y dio aviso a las autoridades. La policía de Nuevo León viajó como un rayo al lugar de los hechos para acordonar la zona, además de proceder con las averiguaciones y tratar de encontrar a los atacantes. El cuerpo de Jorge Antonio Garibay fue recolectado por los elementos del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para proceder con la necropsia de ley y hallar indicios que pudieran dar con la identidad de los malhechores. La familia de Jorge Antonio Garibay clama justicia a las autoridades y espera que se tomen cartas en el asunto. Fotografía, Twitter con información de letra roja, ABC y el mexicano anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.